muy buenas familias bienvenidos a un nuevo vídeo al canal de Dani y yo venimos con una nueva entrevista a un nuevo jugador juvenil del fútbol club barcelona en esta ocasión tenemos Arnau y vamos a dejar que se presente Arnau que tal muy bien muy bien que tal bueno soy Arnau Solá jugador del fútbol club barcelona jugador juvenil del barça tengo 17 años vengo de dan posta lo único que estoy en la masía y llevo cinco años aquí en el barça muy bien pues vamos a intentar conocerte un poquito más para todos tus seguidores para los míos y bueno en instagram ya sabe la gente que hay una dinámica que pueden dejar preguntas entonces yo selecciono algunas de ellas muchas se repiten a jugadores a compañeros tuyos y muchas se repiten también que tengo que vetar porque no vamos a hacer preguntas tan comprometidas así que vamos a darle y espero que te sientas cómodo en esta entrevista perfecto a qué edad empezaste a jugar al fútbol y cuál fue el primer equipo en el que estuviste mira empecé a jugar al fútbol a los cuatro años en un campus de tenis que era del tipo de descanso así un descanso después de un entreno de tenis y empecé a jugar al fútbol y no quería jugar más de tenis que no me sacaban de la pista de fútbol sala y empecé a jugar en el de los babies del de la imposta del equipo del pueblo y a los cuatro y a los dos años uno tres años me fui a la rapitenca que es un equipo de al lado pero que tiene que pues en ese momento tenía más nivel y me ficharon ahí directo a la línea y el primer recuerdo que tú tienes de querer ser futbolista aparte o es ese precisamente de estar en el campus de tenis no bueno al final mi primer recuerdo fue cuando empecé a ver el fútbol de otra manera en la rapitenca que pues era benjamín de primero y empecé a jugar con alevines y tenían todos cuatro años más eran cuatro años más grandes que yo entonces empecé a ver el fútbol de otra manera me meto más al fútbol de otra manera claro que primero con los estudios pero si puedo llegar a esto y mi sueño era fichar por el barça y un día me dijeron de hacer las pruebas ya que estoy y que sea por mucho más muy bien entonces a partir de ahí de la rapitenca no es tanto como ver el fútbol por la tele o jugadores concretos sino que te gustaba estando ahí y dice quiero dedicarme a esto este es mi sueño claro claro cuando empecé a jugar otras categorías que ya podía ver el fútbol de la manera esa de que puede de poder llegar a la élite pues te tomas del fútbol un poquito más en serio y a partir de los años que pues al final rapitenca al capitán y tal entonces te tomas el fútbol de otra manera ya y al final conseguir cumplir mi sueño que ser fichar a poder fichar al barça y que siga así claro muchos más aquí en el mejor club del mundo desde qué categoría concretamente estás ahí en el barça desde infantil b me ficharon en el año de infantil b entonces las cinco temporadas que llevas en el barça has vivido siempre en la masía sí 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 llegué a la masía y sigo la masía y ahora mismo como has dicho en la presentación tu edad sería estar en el juvenil b más que nada pero esta temporada combinando juvenil b con juvenil a sí 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 empecé con el juvenil b me lesioné el primer día el primer entreno de la temporada y una semi rotura en el ischio y a partir de ahí empecé a tener con el fichio y tal y teníamos entreno viernes entre con mi equipo y sábado mi equipo jugaba y como no podía jugar me subieron con el juvenil a para entrenar y ahí me hice a un entreno de locos me salió todo y estaba valdez en su momento y a valdez le guste mucho y a partir de ahí empecé a subir debute en liga en capo del cornellá después debuté en champions contra la borussia y creo que estuve dos meses jugando con el juvenil a y después ya sí que me bajaron con mi equipo y qué tal esa experiencia de haber debutado ya en la champions de jóvenes es es una experiencia que va a ser difícil de olvidar porque no estamos acostumbrados a vivir esa esa vida que es llegar al campo todo el campo lleno llegar al campo con las cámaras ahí había muchísimas cámaras muchísima gente había un ambiente de champions como se puede decir que cuando vas a ver la champions ya hay hay tensión hay motivación que juegas mucho ya y aparte salir de titular fue como claro que estaba nervioso al principio pero cuando empecé a tocar el balón es como que cuando empieza a tocar y hago lo que a mí me gusta es como fuera nervios fuera todo a lo que tú sepas que por eso estás aquí el debut fue contra el bolusia dicho fue en casa o fue allí fue y entramos un domingo y lunes y lunes nos convocaron a todos para ir a alemania y fuimos el martes a ver el campo a ver cómo estaba y tal si no está en las porterías pero porque tenía que ponerlas y después si el miércoles antes después de comer nos dijeron el 11 y fuimos con porque jugamos a las dos y media creo y nos dijeron el 11 y cuando sale yo no me lo creía porque era como joder no veis lo de titular con el juvenil aún y me pone contra el bolusia y eso significa que confía en mí voy a demostrarle que lo hizo bien y así fuera antes de seguir con más experiencia como estamos hablando en el ámbito de futbolista tú cómo te define yo creo que lo dicen muchos entrenadores soy un jugador muy regular en todos los partidos y como dice mucha gente pues que soy un jugador muy probablemente que puedo jugar de lateral de interior de 6 de extremo hasta de central si quieren claro eres una persona zurda tienes ahí varias posiciones las que juegas no tiene una sola posición como has dicho lateral carrilero interior extremo estás diciendo que no eres el típico que va a destacar en un partido por marcar muchos goles debido a tu posición pero si eres el típico jugador que por ejemplo en el barça o en otros equipos se puede decir que siempre cumple claro diría que sí un jugador que sí que si está en el campo te va a trabajar todo y te va a dar lo mejor de sí pues queda ahí bastante claro que eres un jugador que eres compañero que eres jugador del equipo y sobre todo que eres regular y cumple con lo que te pida el entrenador para cada ocasión según el tipo de partido que os encontré claro lo pregunto a mucha gente cómo es la experiencia de estar en un club como el barça para alguno la cantera mejor del mundo como es para ti esta experiencia yo diría que es una experiencia una experiencia inolvidable porque como estoy aquí no no voy a estar en ningún sitio porque tenemos instalaciones que poca gente puede disfrutarlas y poca gente podría tener en su vida y al final como ya has dicho es uno de los mejores club del mundo por no decir el mejor es una experiencia donde te lo dan todo lo que tú tienes que hacer es estudiar y jugar bien a fútbol que por eso te ficharon yo creo que es una experiencia como he dicho inolvidable que que nunca nunca voy a nunca voy a dejar de pensar en eso porque al final es una es una parte de mi vida que siempre se va a quedar en mi mente o en mi corazón tenemos una pregunta ahora de un compañero que es jorge al actuar precisamente fue el último entrevistado y no sé si te tienen por rey mago se refiere al tipo de asistencia supongo que va por el tipo de asistencia me pregunta jorge si echas de menos poner caramelito al final esa expresión me la decía mucho el entrenador llamado carles martínez y era cuando jugaba de lateral normalmente era un lateral que tiraba que tiro mucho y cuando llegaba línea de fondo metía unos centros como decía el que metía caramelitos para que la gente los metiese fácil que llegara y las metiese al final es depende la posición puedes meter con la palabra de caramelito cuando juega lateral intento meter los caramelitos a quien pueda y uno de los mejores centros que metía normalmente era jorge al astu y porque llegaba siempre segunda línea y se lo metía él por eso seguro que pregunto eso claro y entonces lo echas de menos supongo que va por el sentido de la cuarentena no lleva ya varios meses que no jugáis claro como lleva a eso al principio mal pero ahora que estoy aquí en tierras del ebro ya que mi pueblo pues veo mucho mejor porque ya podemos ir saliendo pero es lo que has dicho tú hecho de menos tocar el balón porque es mi vida al final si no toco el balón no soy no soy arnau porque me conocieron como arnau el futbolista pues tampoco es lo que me gusta a mí es lo que saco todas mis fuerzas es lo que lo doy todo por el fútbol no diría que sí que he hecho muchísimo de menos el balón y meterse en caramelitas muy bien si te tienes que quedar con algún momento bueno de esta temporada cuál me diría esa temporada ha tenido mucho sobre todo con el juvenil a y creo que mejor momento fue cuando marqué en menorca con el juvenil a salir al minuto 70 y algo creo creo y toqué dos balones y me llegó un rebote del borde al área controlé me fui para adentro y la la rasita a la portería y metí metí gol yo creo que ese sería mi mejor momento pero después con mi equipo también tengo un momento que es muy especial fue cuando 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 jugamos contra la nas y tarragona que íbamos 1-0 ganando nos metieron el minuto 90 y en el 93 metimos el 2-1 y se me pusieron los pelos de punta porque toda la grada cantando después vimos el vídeo por barcetv y también el presentador gritando se volvía loco la gente y eso es para para los jugadores los fans dan mucho y ahora que no podemos tener los fans en la grada vamos a intentar darlo todo pero no es lo mismo al final y ese partido la verdad que fue bastante bueno y si ahora tuvieras que decir algún momento malo de esta temporada cuál sería yo creo que el que estamos pasando ahora porque es un momento bastante malo para los jugadores bueno es para depende que jugador porque hay jugadores que están lesionados y se pueden recuperar pero hay gente que pues yo que se lleva una temporada muy buena y le rompen la racha de los partidos de meter goles o al final de ganar las ligas o de subir o bajar de liga porque como has dicho tú un momento malo sería ese seguro segurísimo lo tengo claro porque después en la temporada tampoco he tenido ningún momento así que diga no no puedo tengo que dejar de jugar o qué mal estoy tal porque soy un jugador que siempre piensa en positivo siempre saco lo mejor de lo que pasa y de lo que está pasando ahora no puedo sacar nada positivo porque al final estamos cerrados en casa sin tocar el balón momento malo nos quedamos con esto de la pandemia el juvenil b ha quedado segundo al no poder acabar la liga el juvenil a como ha quedado pues ganó la liga si tuvieras que decir cuál ha sido tu gol más importante hasta ahora cuál sería mi gol más importante yo diría tengo dos no en el barça y uno en la rapitenca en la rapitenca cuando era eliminada para acabar la temporada yo sabía que estaba fichado por el barça ya pero la infantil a de la rapitenca necesitaba quedarse en sea salvarse de liga me subieron tres partidos para ver teníamos que ganar los tres y el segundo partido salí yo creo que salí 30 minutos y no centrar no sé qué me cogí el rebote y metí gol y ganamos 1 0 2 2 1 y yo creo que sería uno de los mejores goles que tengo y otro en el barça infantil ve el último torneo de la temporada nos jugamos el pase a las semis creo a los cuartos y jugamos contra un partido muy complicado un campo pequeño y salí la segunda parte y me pusieron de extremo derecho en ese en ese partido tuve una ocasión para meterme dentro chutar y no sé si hubiese ido dentro pero se la pasé a un compañero y ese compañero la falló y en la segunda faltando dos minutos o tres para llegar a que pite el árbitro me la cogí me metí para dentro la la chute y a la escuadra ese fue un gol muy bonito y aparte nos dio el pase no sé si era semis o cuartos pues ahí quedan los goles más importantes hasta ahora y si tuviera que ser por estética que sea el más bonito cual diría yo creo que lo más bonito sería ese del barça también tengo mi ex equipo la rapidita que tengo goles muy bonitos de falta contra la media de marta me metí un buen gol de falta pero yo creo que sí que sería el del barça después del fútbol qué deporte te gusta más ya sea jugarlo bueno juego muchísimo al pádel me encanta el pádel y de hecho veo mucho pádel en verano como quiero desconectar del fútbol normalmente porque bueno 11 meses jugando al fútbol entonces me meto el mes ese a jugar al pádel a saco y también veo muchísimo pádel jugando a fútbol entre sea la temporada hay torneos en el pádel también y también menos menos como todos todos los que todos los partidos que pueda verlos los veo y diría que ese es mi deporte favorito después del fútbol ahora vamos a entrar en una serie de cuatro o cinco preguntas que suelen de ser dime los favoritos que tenga al respecto si no tienes uno en concreto pues tú me dices en algunas más y empezamos por ejemplo aunque si tienes alguna serie favorita si la casa de papel mi favorita al primer día ya me acabó la temporada imposible que no que me dure más de dos días tienes alguna película favorita la de creed creed 2 la del boxeador fui al cine a ver con unos compañeros de la masía y salí a saco y salí más motivado si me gustó mucho esa peli también bueno tipos de series que suela ver y el género y tipo de película que suela ver el género normalmente veo películas y series más de deporte pero también me gusta muchísimo la acción tipo vis a vis también me la ha visto de pelis me gustan mucho las del tipo fast and furious y esas cosas de así de coches y de mucha acción tienes alguna canción favorita si se llama hipócrita que es de anuel doble a no es que anuel es mi cantante favorito y lo escucho siempre y el género de música que más suele escuchar un requetón bastante rap me gusta mucho últimamente me estoy diciendo mucho a treno y diría que esas dos después sí que escucho algo más pero poquita cosa de las otras cosas tienes algún plato de comida favorito la pasta la carbonada es mi debilidad vamos llegando al final y gente de tu edad o mucho menor de edad que quiere ser futbolista pues a gente como tú que está en cantera del barça o de equipos que tienen equipos profesionales en el senior buscan algún tipo de consejo no sé si tú podrías dar algún consejo a los chavales para que quieran y que se estén esforzando por llegar a canteras así en un futuro porque no ser futbolistas profesionales yo lo único que te puedo decir en este caso no nos no te voy a dar ningún consejo en ese caso pero yo te podría decir que esa gente que quiere llegar a su sueño no en el fútbol sobre en la vida ya que no pare que no para de luchar hasta llegar hasta conseguir lo que es lo que se quiere proponer a la palabra clave es constancia tienes que tener mucha constancia en todo si tú quieres llegar a eso tienes que entrenar 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 trabajo 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 al final es la constancia lo más importante de la vida yo creo y el consejo como mucho te voy a decir eso de que para llegar a tus sueños si quieres llegar a ser un jugador de élite o algo no para no parar hasta conseguirlo pues ahí quedan tus palabras para ello la entrevista ya ha acabado no sé si quieres decir algo más aparte bueno que muchas gracias por invitarme espero que le den muchos likes ahí que creemos suscripciones también y muchas gracias por confiar en mí no hombre yo llevo viéndote dos temporadas y media en directo ahora que me he vuelto a jerez pues también por la tele y bueno pues ya sabes que os tengo a todos mucho aprecio a vuestra generación y espero que podáis cumplir esos objetivos de los que tenéis y que vuelva pronto el fútbol pues sí pues muchas gracias queda aquí chavales la entrevista con Arnau y espero que os haya gustado ustedes también si así como ha dicho dejar vuestro like el like suscribiros al canal para que podamos seguir creciendo y con más vídeos así comenta algo si quieres y comparte el enlace con más amigos Arnau muchísimas gracias por colaborar con estos vídeos del canal y lo dicho que espero que tenga pronto el fútbol que empecéis la temporada que viene cuanto antes y la pretemporada poder hacerla bien y tengas una buena segunda temporada de juvenil en el Barça claro claro muchas gracias a ti pues bueno chao a todos nos vemos en un próximo vídeo suscríbete al canal de nadie suscríbete al canal de nadie suscríbete al canal de nadie Gracias.